Era un día como cualquiera Se supone que solo sería una fiesta de disfraces Hasta que ese chiquete llegó ¡Corre mientras pueda! A ver, ¿qué disfraz puedo elegir para la fiesta de disfraces? Loco, no tengo nada Bueno, tengo muchos disfraces, pero es que la verdad Necesito algo distinguido Los chicos tienen que ver que mi disfraz sería el mejor de todos Ay, no sé, no sé qué elegir Espera, ¿quién está tocando el timbre? ¡No, no me digas que los chicos ya vinieron por mí! ¡Espera, espera, espera! ¡Aún no estoy listo! ¡Todavía no está en mi traje super fashion! ¡No, no, no! ¡Rapcor, no estoy listo! ¿Qué, qué pedo? ¿Un muñeco? Amigo, ¿qué me dejaron? ¿Quién fue el niño que me dejó este muñeco aquí afuera de mi casa? ¡Ay, ya estoy harto de que me dejen sus cochinadas! Bueno, bueno, rápido, rápido ¡Que dejen de tocar el timbre! ¿Quién es? ¿Quién me está haciendo una broma? ¿Eh? ¿El muñeco sigue aquí? ¡Su madre! ¡Qué pedo se mueve! ¡No, no, no! ¡Es el diablo! ¡Es un robot! ¿Qué, qué pedo? ¿Dejaron un robot en mi casa? Si ya he visto que eres un juguete, puedes hablar ¡Puedo hablar, sir, juguete único! Por favor, no seas abandona, acéptame ¿Abandoné? ¿Pero quién te dio permiso de entrar a mi casa? ¡Afuera, afuera! ¿Qué tengo que decirlo por una casa super especial? ¿Qué pedo? Ya soy tu juguete, yo soy tu propia, me noté tu nombre ¿Ah? A ver, no puedes quedarte conmigo Necesito que te vayas, ¿eh? Por favor, tengo una fiesta de disfraces No, por favor, llámame tu fiesta Mira, se hacen muchas cosas Sí, sí, sí ¡Bailar! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué pedo? ¿Es articulable? ¡Ostras! ¿Cómo haces eso? Y tengo todo tipo de baile, mira ¡Oh! ¡Oh, qué guapo! Espera, tú eres como un Woody, ¿no? Pero como un Woody pirata Tienes la mano hermosa de guiar ¡Ja, ja, ja! ¡Estás hecha en el chino! ¡¿Cómo que piranda?! ¡Mira qué puedo hacer! ¿Qué pedo? ¡Oh! ¡Soy un juguete muy típico! ¡Juntos! ¡Su madre! ¡Tengo estos objetos! Tengo, por ejemplo, para untarte la mantequilla en el pan ¡A la bestia! ¿Y ese cuchillo? Oye, y eso no trae filo, ¿no? Espera, espera ¿Sí sabes hacer tantas cosas? ¿Por qué te abandonaron aquí? ¿Acaso tu niño ya no te quería? ¿O qué pedo? Porque te abandonaban por otros juguetes mejores y además les... Te daba miedo que pudiera hablar ¿Qué? Bueno, la verdad es que a mí también me da un poco de miedo ¡Ehm! ¡Ehm! ¡Oye, ¿sabes qué? Pero tú eres diferente ¡Tengo una gran idea! ¡Tengo un super disfraz con el que poder ir a la fiesta! Y ¿sabes qué? Tú serás el accesorio principal ¡Dame un momento! ¡Ya vuelvo! ¡Sí, interés popular! ¡Sí, mario! ¡Ya estoy vaquero! ¡Vamos, quiero rasco! ¡Vamos! ¡Ahora soy post-likear! ¡Soy tu compañero, mira! ¡Pero te transformaste en el juguete que por el que me abandonaron! ¿Qué? ¿Te abandonaron por un juguete como este? Pero, pero... Oye, mucho mejor ¿Mucho mejor? Oye, pero si todo está bien guapo La verdad... No, 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 no Baja el arco, baja el arco Y qué bonito accesorio, la verdad Oye, y si mejor nos vamos ¡Ay, espera! ¿Qué pido? ¿De dónde salieron estos? ¡Ay, estira el blanco! ¡Este es mi caballo! ¡Y este es el juguete! ¡Lo va a quedar aquí! ¡Yo soy el único juguete que puede estar aquí! Eh, ok, ok, ok No, sí, sí, sí Ya entendí Eres el único Eh, vamos para la fiesta que se está haciendo tarde Tiene que llegar hace como dos horas ¡Fran! ¡Fran! ¡Uy, what the fuck? Oye, espera Vaquero Que no te extrañe que esta fiesta de disfraces sea un poco rara, ¿ok? Hola, chicos ¡Llegamos! ¡Ah, qué chicas! ¿Qué tal, muchachos? ¿Y este es mi pasquets? ¿Qué traje horrible? ¿Cómo que este traje? Oye, yo les dije que no teníamos que invitar a niños, ¿sabes? ¿Qué traje? ¿Cómo que niños? ¿Cómo que niños? ¡Ah! ¡Nos vemos! ¡Afuera! ¿Cómo iba diciendo? ¡Qué piensas de la fiesta! Yo creo que no me dejarán ¿Qué traje? ¡Sí! ¡Ah, chicos, chicos! ¡Esperen qué traje! ¡Qué buen disfraz! ¡Qué buen disfraz! ¡Me va a sacrificar mi disfraz! ¿Cuándo tú te disfrazaste de Mayer el Pony? ¡Este centauro! ¿Cómo que me venía el Pony? ¡Este opinión! ¡Deme, llore! A ver, vale, si lo que está pasando es que este es un disfraz ilegal y si has venido de niño ¿Te vas a la guiar? Sí, hermano ¡Es un disfraz infantil! ¡Aquí fue a gusto! ¡Fue a gusto maduro, hermano! ¡Series animadas de niños! ¡Ya sabes! ¡No, ve! ¡No sé qué cosas de ustedes! ¡Lárgate, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fue algo que le va a hacer cambiar de opinión! ¡Saluden al Paquero Woody! ¡Ah! ¡Pero quién es tu amigo! ¡Ese sí está bien vestido! ¡Uy, amigo! ¡Pero, amigo, se mueve! ¡Exacto! ¡Está bien, loco! ¡Es impulsioso! ¡Amigos! ¡Alex, pensé que era un enano, loco! ¡Es un juguete! ¡Sí, es un juguete! ¡Es un enano! ¡Un enano! ¡Pensé que era un enano, amigo! ¡Es súper chido! ¡Ya vieron que puede bailar también! ¡Se puede hacer! ¡Ah, pero pásale, pásale, pásale! ¡Pásale, pásale! ¡Eso es un enano! ¡Eso es un enano! ¡El muñeco ese puede quedar, pero que se vaya Alexis mejor! ¡Sí! ¡Sí, que se vaya! ¡Pensé en paquete! ¡Venimos en paquete! ¡Yo no me voy de aquí! ¡Salte! ¡Déjale haciendo! ¡Tiene que jugar a las cosas de nosotros sin venir! ¡Jope! ¡Pero que venimos en paquete! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Es una fiesta de chidos! ¡Es una fiesta de chidos, amigo! ¡Es muy mala! ¡Uy, su madre! ¡Tranquilo, tranquilo, viejo! ¡Tranquilo! ¡Espera! ¡Yo en estos momentos me sentía mal porque creo que me cayó mal el agua de Jamaica! ¡Me cayó mal y me duele la pancha! ¡Ay, le duele la pancha! ¡Por felicidad! ¡Pero ya te tomaste algo! ¡Vente para arriba! ¡Bien hecho, vaquero! ¡Bien hecho! ¡Te voy a defender conmigo! ¡Me voy a tomar unas pastillas para el dolor de pancha! ¡Ah, perfecto! ¡Amigo, parece que le cayó mal el agua de Jamaica! ¡Oigan, pero...! ¡Hermano! ¡Ele pancha a la pinche! ¡Sí, sí! ¡Entonces votamos cuál es el mejor disfraz! ¡El mío! ¡Demos a qué juego a jugar! ¡Que juegue Mario Kart! ¡Mario, Mario Kart! ¡Mario, Mario Kart! ¡No! ¡Hermano, esos cólicos están fuertes! ¡Fran, están bien! ¡Fran! ¡Fran! ¡Hola! ¡Francisco! ¿Qué? ¡Oigan, ese es el baño, ¿no? ¡Fran, está todo bien ahí! ¡Es el baño de mujeres! ¡Qué pedo, amigo! ¡Se lo trago el inodoro! ¡No manches! ¡Oigan, oigan, ¿y Fran? ¡No, de seguro se fue a la farmacia! ¡Por los cortos! ¡Yo creo, yo creo! ¡A Mario Kart! ¡Yo creo que creo un mojón tan grande que se lo comió! ¡Sí, tal vez se fue para la farmacia! ¡Nah, sí! ¡Pero bueno, ya estará fuera de la casa! ¡Oh! ¡Tú tenías el cuchillo para la verde mantequilla! ¡Préstame eso, por favor! ¡Sí, la tengo aquí, la tengo aquí! ¡Toma, toma, toma! ¡Gracias! ¡Ale más quieres un sándwich! ¡Ale más quieres! ¡Raptor, traiga ya la comida! ¡Tengo hambre! ¡Sí, sí, favorillos! ¡Nos hemos quedado sin pan y sin mantequilla! ¿Qué? ¿Qué? ¿Mantequilla? ¿Cómo aquí hay mantequilla para los bolillos? ¿Por qué no hay mantequilla para los bolillos? ¡Hay que ir a comprar! ¡Puto, pudo! ¡Escúchame, escúchame! ¡Esparta, llévanme al supermercado! ¡Tú tienes cardencio! ¡No se está! ¡Vamos! ¿Cómo lo va a llevar? ¿Linchando? ¡Aquilo, gente! ¡Le vamos a ir! ¡Ah, tienen auto, tienen auto! ¡Vámonos por ahí, amigo! ¡Vale, ellos se encargarán a su... ¡Que tengo mucha hambre! ¡Y aprovechando! ¡Me voy a comer la cena de Fran! ¡Sí, cierto! ¡Vamos! ¿Y el banquero? Tal vez se fue al baño. ¿Qué pasó? ¡Chicos, chicos! ¿Esperan? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Y el bote? ¡Hermano! ¿Dónde está? ¿Esporta? ¿Por qué está su bote? ¿Y esto qué es? ¿Esto es... ¿Sangre? No, no, no es sangre. ¿Segura que se les cayó el ketchup? ¿Verdad? ¡Aso! ¡Aso! ¡Algo muy raro está pasando! ¡Espera! ¡Aso! ¿Aso, dónde estás? ¡Ay! ¡Espera! ¡Todavía hay más alguien en el piso! ¡Esto se está poniendo muy raro! ¡Fran! ¡Alguien! ¡Quién sea! ¡Oigan, qué mala broma, ¿no? ¡Van aquí! ¿Dónde estás? ¿Vaquero? Woody, ¿sabes a dónde se fueron los chicos? ¡Fue a la casa a buscarlos! ¡Y ellos sí! ¡Y ellos, ¿dónde están? ¡No habrán ido! ¡Espera! ¡Esto se está poniendo muy raro! ¡Espera! ¡No, ya lo sé! ¡Me están jugando una broma! ¡No quería que me quedara en su fiesta! ¡Por eso se fueron todos! ¿Verdad? ¡Es que son malos amigos! ¡Alice, tú tranquilo! ¡Vamos a casa! ¡Que ellos no te merecen! ¡No te valoran! ¡No lo sé! ¡Y tanto que me merecen mi disfraz! ¡Yo puedo estar contigo para siempre! ¡Oh, bueno! ¡Penos mal! Porque ya se estaba haciendo tarde Además, la comida ni estaba buena ¡Son pésimos amigos! ¡Jamás volvería a una fiesta con ellos! ¡En fin! Yo creo que ya sería buen momento para irnos a dormir, ¿no? ¡Ahora que eres de mi propiedad! ¡Eres mi juguete favorito! ¡Me puedes abrazar si quieres! ¡Soy muy aparruchable! ¡Eso, eso! ¡Y también eres dislexico! ¡Perfecto, perfecto! ¡Ahora sí! Mira, tú puedes dormir con el resto de juguetes Espera ¿Qué es eso que tienes en el brazo, eh? ¡No tengo nada! ¡Se me manchó un poquito de ketchup! ¡Ah, ketchup! Bueno, sí Pues se me hacía raro Porque también había un montón de... ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¡Duerme tranquilo! ¡No sueñar algo por aquí! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Amigo, ¿dónde estoy? Espera, ¿qué es esto? ¿Qué está sucediendo? Esta es mi habitación ¿Y por qué todo está súper gigante? Espera, ¿dónde están los demás? ¿Esto es alguna clase de pesadilla? Aguanta ¿Qué es eso que está sonando? ¿Y esos pasos? No, 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 espera ¿Es vaquero? ¡Alexi! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Ya no vas a volver a ver más a tus amigos? No, 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 no ¿Qué has hecho con mis amigos? ¡Por eso no están en la fiesta! ¿Qué? ¡No, no, no, me quiero quedar aquí! ¿Dónde puedo escapar? Los tengo conmigo, Alexi ¡No, no, no! ¡Tengo que escapar de aquí! ¡Rápido! No, espera No hay salida ¡No, no, no! ¡Espera, espera, espera! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Soy tu único juguete! ¡Ay! ¿Qué está pasando? Espera ¿Dónde estoy? ¡Este volví a mi habitación! ¡De nuevo! ¡Ay! ¡Volví a mi tamaño normal! ¡Espera! ¿Qué? ¿Qué es eso? No vas a volver a ver más a tus amigos Ahora serás siempre ¡Mir! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡No puede ser, amigo! ¡Yo no debería de estar aquí! ¿Qué es esto? ¡Es como mi habitación! ¡Pero! ¿Y estos dibujos? ¡No, no! Espera ¿Es ese vaquero? ¡¿Qué pedo?! ¡Tiene el nombre de su anterior dueño tachado! ¡Y esto! ¡No, no, no! ¡Amigo! ¡Ese muñeco está loco! ¡Tengo que escapar de aquí! Espera ¿Sigue cerca? ¿Y por qué todo se ve tan distinto? ¡WTF! ¡Está todo lleno de sangre! ¡Esta no es mi casa! ¡Su madre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, ok, ok, ok! ¿Está cerca? Tengo que escapar de aquí ¿Pero hacia dónde? Ok, ok, para allá no hay salida ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Tengo que volver a casa rápido! Espera ¿Y eso? ¿Eso escuchan como rugidos? ¡Es la voz de alguien! ¡Es la voz de alguien! ¡Es la voz de... ¡Es puerta! ¡Está a punto de... ¡De matarlo! ¡No, no, 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 no! ¡Déjalo en paz! ¡Pártame! ¡Déjalo en paz! ¡Es puerta! ¡Corre, corre por tu vida! ¡Rápido, rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el monstruo! ¡Ahí viene el monstruo! ¡No me parece que se ocurrió traer esa cosa a la pieza! ¡No sabía que era el diablo! ¡Su madre, rápido! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el monstruo! ¡Amigo, no nos va a matar! ¡Ahí viene el monstruo! ¡Ahí viene el monstruo! ¡Corre, rápido! ¡Es puerta! ¡Por aquí, por aquí! ¡Corre, corre, rápido! ¡Corre, corre! ¡No, no, no! ¡No te buscan de presionarte, rápido! ¡No, no, no! ¡No hay nada! ¡Se te va por el barco para que se distraiga! ¡Se te va por la cama! ¡Se te va aquí, aquí abajo! ¡Corre, corre! ¡No, no, no! ¡Sí, silencio, silencio, silencio! ¡Ay, creo que el barco es silencio! ¡¿Dónde se fue? ¿Dónde se fueron? ¡Díjate callado, no haga ruido! ¡Tengo hambre! ¡No hagas ruido, Iversy! ¿Qué tema tienes hablando? ¡Sí, hambre! ¡No te impendió! ¿No tenemos otra salida por aquí o algo? ¡Ah, sí, por ahí! ¡Fue a buscar a los demás! ¡Pero no, eso me está agachada en la cabeza! ¡Ah, se fue! ¡Se fue! ¡Se me corre, Iversy! ¡Vale, vale, vale! ¡Se está yendo a buscar al resto de la fiesta, hermanos! ¡No se los llevó a todos en reunión! ¡¿Sigieran vivos? ¡Yo creo que era el último final! ¡Amigo, estamos llenos de cadáveres! ¿Qué está pasando? ¡Hermano, eso tiene que ser el resto de gente que trajo ese aquí, loco! ¡Escucho! ¡Tenemos un serio problema! Porque no están vivos ni están muertos. Están como dos pies. ¡En el limbo! ¡Están en el limbo! ¡No, no puede ser! ¡No necesitamos correr a salvarlos! ¡Amigo, ya entiendo! ¡Ya entiendo! ¡Ustedes me habían tratado mal en la fiesta! ¡Amigo, ya entiendo! ¡Ustedes me habían tratado mal en la fiesta! ¡Por eso él no quiere que tenga más amigos! ¡Me secuestró para que me quede con él! ¡Hermano, pero te conseguiste un stunker, loco! ¡Pasa consiguiente una novia! ¡No puede ser! Bueno, hubiésemos terminado igual. Ahora, rápido, hay que buscar la salida. Bueno, tengo un arma con una bala, loco. ¿Una bala? ¡Hame caso que me distraes y yo le disparo! ¡Tengo una frontería perfecta, loco! ¡Más se vale atinarle la bala porque si no estamos muertos! ¡Amigo, yo creo que puedes... ¡¿Cómo se te da la salida si está cierto, tal vez?! ¡Escuchas eso! ¡Escuchas eso! ¡Claro que lo escucho! ¡No estoy sordo! Yo soy un estudiador, hermano. Yo creo que es latín. ¿Latín? ¿Y tú desde cuándo sabes latín? Es el idioma del papa. No soy latín, solamente soy el idioma del diablo. Yo soy latinoamericano, también soy latín. Tú eres impendiente, ¿sabes latín o no latín? Vale, vale, con cuidado, con cuidado. Espera, espera. ¿Qué pedo? Son los chicos, son los chicos. ¡No, Desparta, espera, espera! ¡No te acerques a ellos! ¡Esto está muy raro, hermano! ¡Déjate de ellos! ¡No, no, 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 son ellos! ¡Esparta, no son ellos! ¡Aléjate! ¡Aléjate, Esparta! ¡No, no, no, no! ¿Qué, qué, qué es esto? ¿Qué pasó? ¡Escuchas eso! ¡Qué pedo! ¡No, no, no! ¡Ahí vienen! ¡No, no, no! ¡Corren! ¡No se acerquen! ¡No se acerquen! ¡Estoy a gusto de morir! ¡No, no, no! ¡Corre por tu vida! ¡No sé qué está pasando! ¡Ahí viene! ¡Tiene la poli, Diego! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado el poli! ¡Ay, me va a que alguien me salve! ¡Corre! 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 ¡Corre a tus amigos! ¡No, no, no! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Tengo que escapar! ¡Tengo que escapar! ¿Qué, qué, qué, qué es esto? ¡Es mi casa! ¡Por fin! ¡Escapé! Espera, ¿a dónde se fueron todos? ¡Nadie me persigue, ¿verdad? ¡Alexi! ¡Alexi, hermano! ¡Herman! ¡Apúrate que llegas a tardar a la fiesta de disfraces! ¡De verdad, de verdad eres tú! ¡Que ya es hora! ¡Ya estamos todos! ¿Cómo que si soy yo? ¡Es mi disfraz imbécil! ¡Soy yo! Es que te veías un poco... ¡No importa, no importa! ¿La fiesta de disfraces? ¿De qué hablas en la fiesta? ¡Estamos todos aquí esperándote! ¡Entra, entra ya! ¿No viene a la fiesta de disfraces? ¡Pero si no has llegado! ¡Invece estamos todos! ¡Muchas cosas! ¡No entiendo qué ha estado pasando! ¡Pero bueno! ¡Vamos a pasarla genial en la fiesta de disfraces! ¡Miren chicos! ¡Ya llegó aquí Alexi! ¡Ah, chicos, chicos! ¡Ya llegó Alexi! ¡No, no, no! ¡Relax! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No de nuevo! ¡No de nuevo! ¡No era un sueño! ¡No era un sueño! ¡Ahhh!